Para comenzar a porcionar este pollo, uno de los primeros pasos que vamos a hacer es asegurarnos de que éste se encuentre completamente seco. Para esto vamos a tomar un pedazo de papel toalla o algún tipo de secador que no nos moleste que se llene de jugo del pollo y lo vamos a tratar de asegurar de que esté completamente seco para que así éste no se pueda deslizar ni se nos mueva encima de la tabla durante el momento que estemos haciendo el porcionado. Entonces nos aseguramos de que esté muy seco por adelante y por atrás y lo vamos a dejar encima de nuestra tabla. Ahora, por lo general el pollo siempre nos va a venir sin ningún tipo de menudencia ni órganos adentro o en todo caso lo van a encontrar en una pequeña bolsa como ésta que yo acabo de sacar dentro del pollo y eso simplemente lo procedemos a botar y de la misma forma me aseguraré que la parte interna del pollo se encuentre seca para que así no derrame muchos líquidos encima de nuestra tabla. Y lo primero que vamos a hacer es quitarle las puntas de las alas que normalmente van a estar en un lado de acá. En esta parte es muy importante porque lo que vamos a hacer es tratar de ubicar la parte de la unión entre ambos lados para poder ahí aplicarle un simple corte con el cuchillo. Ahora que ya hemos separado las puntas de las alas lo que vamos a pasar a hacer es con nuestro cuchillo hacerle una pequeña incisión entre la unión donde se encuentra el pecho con las piernas. Entonces simplemente procedemos a hacer un corte para así separar la piel y dejar que ésta nos deje ver la parte interna para poder así pasar a desbozarlo de una buena forma. Hacemos lo mismo en el lado opuesto y ahora que tenemos la visibilidad de nuestro pollo completamente, aseguramos de que todo esté firmemente, vamos a tratar de separarlo simplemente doblando ambas partes en la forma contraria a lo que se encuentran. Simplemente agarramos un lado y lo doblaremos de esta forma. El otro lado y también haremos esto. Con esta maniobra lo que acabamos de hacer es simplemente liberar la unión tanto del encuentro con la parte de la pechuga y este hueso que se encuentra aquí. Entonces ahora lo único que vamos a hacer es volver a doblarlo y como ustedes pueden ver aquí en esta parte de acá encontraremos donde hemos separado el hueso de la unión de la vértebra y solamente procederemos a cortarlo de una forma muy fácil alrededor de todo el hueso. Aquí quiero que tengan en cuenta esto. En la parte, en esta parte de aquí con el dedo índice como yo estoy tocando ahorita van a encontrar una pequeña pelotita que es un pedazo de carne que normalmente se encuentra en la parte superior del encuentro que es muy jugosa y muy deliciosa. Así que siempre que estén separando el encuentro de esa parte asegúrense que con su cuchillo siempre la estén sacando y no la dejen pegar en el hueso y así no la podamos perder. Cortamos alrededor de esto y hemos separado nuestros encuentros. Y para poder separar tanto la pierna como de nuestro muslo lo que vamos a hacer es buscar por la línea de grasa que normalmente el pollo va a tener. Es muy gracioso pero alrededor de los huesos normalmente vamos a encontrar estas pequeñas líneas de grasa que nos van a servir como guías para saber dónde cortar. Hemos localizado la de esta parte de la pierna y simplemente pondremos el cuchillo por encima y veremos cómo de fácilmente este se desliza y corta entre la unión de ambos huesos y así podemos separar tanto nuestros encuentros o muslos con nuestras piernas. Siempre que estemos haciendo estos procesos asegúrense de tener una pequeña toalla mojada con la cual puedan limpiar tanto la tala como su cuchillo para que así estos pueden deslizarse de una forma más pareja y sin ningún problema por toda la parte de la carne y así también trabajaremos de una mejor forma. Agarraremos nuestro siguiente muslo y volveremos a hacer lo mismo quitándole el exceso de grasa que no querramos tener en nuestras porciones. Ahora volveremos a identificar esta pequeña línea de grasa que nos va a indicar dónde se encuentra la unión de ambos cartílagos y nos ayudará a separarlos así de fácil. Tenemos nuestra pechuga aquí y en estos dos lados vamos a tener las alas y vamos a tratar de buscar la misma forma que utilizamos para poder separar nuestros muslos de esta parte del hueso de aquí así que en este caso veremos de que las alas nos van a dar mayor flexibilidad y no vamos a encontrar ningún punto de dislocación pero este movimiento de acá nos ayudará a sentir dónde se encuentra la unión que normalmente va a estar aquí como pueden ver en esta parte todo esto de aquí es la pechuga y donde yo encuentro mi dedo índice es donde se encuentra la unión entonces simplemente con el cuchillo trataré de ir por ahí y veremos cómo éste sale de una forma muy fácil. Repetiremos el mismo paso levantamos el ala lo mayormente que podamos hacerlo, ubicamos dónde es que termina nuestra pechuga que es en este lado y con nuestro dedo índice encontramos la unión y procedemos a cortarlo. Ahora tenemos acá nuestra pechuga y lo primero que vamos a hacer es hacerle una pequeña incisión en esta parte de aquí donde podremos separar lo que se le conoce como el huesito de la suerte lo único que vamos a hacer son dos entraduras de esta forma y con la ayuda de nuestros dedos en la incisión que hemos hecho vamos a poder encontrar el huesito que simplemente lo vamos a sacar con nuestras manos y nos aseguramos de sacarlo. Limpiamos nuestro cuchillo y ahora lo único que vamos a hacer es ubicar la línea de separación entre ambas pechugas que se encuentra aquí en el medio y simplemente con nuestro cuchillo procedemos a cortarlo de forma suave asegurándonos que nuestra cuchilla esté yendo al borde del hueso que se encuentra separando estas dos piezas y lo único que vamos a hacer es seguir la línea de hueso asegurándonos que nuestra cuchilla vaya muy pegada a este para poder así separar nuestra pechuga por completo. El mismo procedimiento haremos de este lado donde ubicaremos nuestro cuchillo e iremos separando la pechuga del hueso para este tipo de procedimientos ayuda mucho a que nuestro cuchillo tenga un muy buen filo así que siempre es muy importante que ustedes mantengan sus cuchillos bien afilados para que les ayude a hacer todos este tipo de procesos sacamos nuestra otra pechuga y nos quedamos con nuestro hueso completamente libre y esto de acá lo vamos a guardar siempre para poder utilizarlo en caldos o en una preparación de alguna sopa porque esto de aquí le dará mucho sabor y mantenemos limpia nuestra tabla, nuestro cuchillo pero muchas personas le tratan de hacer, mantienen la pechuga tal y como es o si no también tratan de separar esta parte de aquí que es el lomito que literalmente lo podemos sacar con nuestras propias manos ya que es una parte muy suave, muy jugosa que se encuentra en la parte interna de la pechuga entonces... y listo de esta forma hemos procedido a porcionar nuestro pollo entero salvaguardando el hueso que luego utilizaremos para realizar un tipo de caldo y aquí tenemos nuestras dos pechugas, nuestras dos alitas, los dos lomos, los dos muslos y las dos piernas aprender a como porcionar un pollo nos ayuda a saber utilizar mejor todas las partes que el pollo nos puede ofrecer espero les haya gustado este video, voy a comenzar a hacer este tipo de nuevo formato donde tratemos de enseñar cosas básicas que nos puedan servir no solamente para una receta sino para cualquier preparación que queramos hacer en la cocina así que si les gustó dejen su like y además comenten aquí abajo de que otras cosas les gustaría aprender y si les gusta este tipo de videos no se olviden de suscribirse al canal y además recuerden ir a visitarnos a ver alguna de las otras recetas que también tenemos en nuestro canal de platos deliciosos y que estoy seguro que les va a encantar cuídense gracias